ok amados hermanos vamos a la intuición entonces a nuestro estudio de esta tarde cantaremos el 666 jesús me guía para comenzar jesús me guía no 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 ¡Gracias! Amén. Doblemos nuestras rodillas para hablar al Señor. Hermano José, por favor, dirija la oración. Ana, Don, de esa manera te pedimos que la hermana Juanita Elías, que va a tener esa cirugía, que tú seas con los médicos, que tu nombre sea modificado en ella, para que tú usas las propias, que te pedimos así por diferentes necesidades, que sea físico, especialmente también por espiritual y que nos ayudes. A todos los pueblos, de esa manera en la tierra, por especial manera en esta iglesia, Señor, que sea con nosotros, que tu santificio sea derramado sobre nosotros, que podamos ser vasos útiles en tu mano para que podamos amasar algo para todos. Dice este servicio, hermano, que el talib, que lo ha dirigido, que tú seas con él, que sea tu santificio y que nosotros podamos pactar en esa área de los cielos. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos, a este estudio especial de esta tarde. Gracias. Gracias. Y que ha sido cuestionado ya desde hace mucho tiempo por los que por supuesto no creen en nuestro mensaje. Gracias. 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 En el libro de Daniel, el capítulo 9, el versículo 25, encontramos en la respuesta que le da Gabriel a Daniel sobre el tópico que lo había preocupado esta declaración sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos vamos a ubicarnos en ese momento cuando Gabriel le da esta información a Daniel Daniel se encuentra en Babilonia es un anciano de mucha edad y están para cumplirse los 70 años de cautiverio que había señalado el profeta Jeremías ya lo vamos a ver y Daniel escucha de boca de unos ángeles que están hablando hasta dos mil y trescientos días de tarde y mañana luego el santuario será purificado a Daniel se le explicó lo que significaba el carnero de dos cuernos una representación un símbolo de media y persia se le explicó lo que significaba un macho cabrío con un cuerno grande en la frente un símbolo de Grecia el cuerno que se quiebra y luego aparecen cuatro cuernos en su lugar todo eso le fue explicado a Daniel pero no se le explicó el significó el significado de aquellos dos mil trescientos días de tarde y mañana Daniel estaba familiarizado con el lenguaje judío que tomaba día por año para ellos era perfectamente comprensible no se no se requería una explicación adicional para señalar que esos días eran en realidad años formaba parte de su vocabulario de su entendimiento Daniel quedó preocupado dos mil trescientos años que significa eso y en su angustia su preocupación se enfermó 15 días estuvo enfermo después de su recuperación entonces en el capítulo 9 él se dirige a Dios y encontramos en los primeros versículos del capítulo 9 esa oración de Daniel donde confiesa su pecado el pecado de su pueblo y estando en oración Gabriel llega para darle la respuesta hijo del hombre desde el que comenzaste a orar se dio la respuesta y se dio la orden para que viniese a explicarte lo que significa lo que te preocupa lo que te y el ángel Gabriel no se preocupa de andar en rodeos cuando el cielo da una respuesta va directo al punto como decimos en buen español se va al gran y el ángel Gabriel sin más rodeos le dice bueno ok la profecía va a comenzar cuando se dé el decreto para restaurar a Jerusalén sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén ese es el punto de comienzo de las 7 semanas 62 semanas y luego una semana más que son 70 semanas que están separadas determinadas para el pueblo ok habíamos hablado de los 70 años de cautiverio Jeremías 25 11 nos dice toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones no sólo judea sino también todos los demás pueblos alrededor servirán al rey de babilonia 70 años ok el tercer año de joaquín man marca el punto de partida de los 70 años ese es el año 605 antes de cristo en el 597 en el reinado de joaquín hubo una segunda deportación en la primera deportación que marca el comienzo de los 70 años fueron llevados daniel ananías misael y azarías como rehenes y sólo miembros de la alta nobleza fueron llevados en esa oportunidad a babilonia pero en el 597 en la segunda deportación hay un grupo mayor pero todavía gente de dinero lo mejor de la sociedad judía cuando Sedequías lleva el se lleva otro grupo se llevan a los artesanos se llevan a los a la mano de obra especializada y finalmente en el 586 es la destrucción de Jerusalén cuando se destruye el templo se destruye la ciudad Jerusalén quedó en ruinas quedó quemada y el templo también ese es el año 586 los 70 años de la profecía de Jeremías comenzaron 606, 605 el problema es que el calendario hebreo civil comienza en lo que es para nosotros el mes de octubre que eran solamente octubre, noviembre, diciembre, dos meses y medio en la luna nueva que cae entre el finales de septiembre y los primeros de octubre ese es el primero del año de ellos es Rosh Hashanah así se llama en hebreo Rosh Hashanah cabeza del año literalmente y es el punto de partida del calendario civil tienen además de eso un calendario religioso un calendario litúrgico que comienza en el mes de Abib o Nisan así que tienen dos fechas de para año nuevo hermano Tomás Rosh Hashanah que es el comienzo es el primero del séptimo mes del calendario litúrgico y primero del calendario civil exactamente exactamente el Rosh Hashanah es una fiesta porque es el año nuevo y el Yom Kippur es diez días después exactamente ok entonces tomemos esto por ello estoy explicando 605 antiguamente se explicaba 606 pero hoy día se ha coincidido en que mejor es la fecha 605 entonces comienza los 70 años 70 años después una pregunta si anteriormente se hablaba del 605 606 606 606 ahora del 605 que fue lo que hizo cambiar el punto o sea el punto es el 606 es el punto de partida del año pero en realidad allí comienza en ese mismo año comienza el 605 entonces el 605 completo del calendario nuestro llega abarca el calendario judío en otras palabras en el año 606 antes de Cristo en el mes de octubre aproximadamente comenzaba el año que para ellos era el que es el comienzo del cautiverio pero allí comenzó el año 605 o sea al terminar el año 606 en enero comienza el año 605 de modo que hoy día repito se coincide que el año 605 es la fecha más aceptable entonces para entenderse mejor perdón por la interrupción si no se me pasa es tan claro para entenderse mejor es que en octubre que es más o menos el año 606 605 estos sucesos sucedieron en esa época más o menos diríamos en ese mes comienza el año en que se va a tomar dentro del calendario judío como el primero de los años del cautiverio por eso así que podemos darle 606 o 605 podemos decir poniendo este año 2020 ajá los judíos apenas celebraron el año nuevo en octubre exactamente para ellos está recién comenzando un año pero ya para nosotros está terminando el 2020 esa es la situación que ocurre por eso esa pequeña discrepancia pero no tiene mucha importancia lo cierto es que 70 años después terminaría el cautiverio veamos esto allí está dice Jeremías 25 11 y cuando sean cumplidos los 70 años castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad ha dicho Jehová y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desiertos para siempre hermanos Babilonia hoy día es sólo ruinas ruinas tanto es que ni siquiera la gente que quiere ir a visitar las ruinas como los iraquíes allí es porque eso está en Irak como son musulmanes no quieren darle acceso a los cristianos y es todo un proceso para poder entrar ok entonces si los 70 años se iniciaron en el 605 entonces terminan los 70 años en el 535 si los comenzamos en el 606 terminarían en el 536 o sea a 605 le rectamos 70 535 ok que pasó en esa fecha en el 535 o 536 535 dos años antes vamos a decir 538 los medos y persas bajo la dirección de Ciro el grande conquistó Babilonia esa historia ustedes la conocen muy bien el rey Darío general el comandante que estaba a cargo de atacar Babilonia Ciro al parecer no estaba en persona en ese ejército pero él era en realidad quien dirigía todo y había coordinado las acciones de los medos y los persas juntos para atacar Babilonia y en una noche lograron conquistar la ciudad es lo que tenemos allí en el libro de Daniel capítulo 6 cuando Belsasar hizo un gran banquete para mil de sus príncipes y aparece la mano que escribe Mene Mene Tecle Farsin ok Darío queda en Babilonia pero Ciro el grande es en realidad el monarca el emperador que dirige todo aquello entonces Ciro el grande tiene una política él quiere complacer a los pueblos que están bajo su autoridad y les da libertad de adorar a sus dioses conforme a ellos les plazca y a las naciones que habían sido cautivas porque no solo Judea fue llevado cautivo a Babilonia también habían otros pueblos que habían sido llevados entonces Ciro el grande para congraciarse con ellos les cede el derecho de volver a sus tierras y servir a sus dioses conforme a su voluntad así que no tomemos que fue solo para los judíos fue una providencia divina ciertamente porque Dios es el que mueve esto pero no fue repito solo el pueblo judío el beneficiario de esa decisión de Ciro el grande entonces Ciro el grande de acuerdo a Esdras 1 1 y 2 emite un decreto para el pueblo judío el decreto dice en el primer año de Ciro rey de Persia para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías esto escribe Esdras despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo así ha dicho Ciro rey de Persia Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá interesante Adonai él no dijo Jehová él dijo Adonai que está en los cielos o el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha dado esta instrucción aquí él se dirige exclusivamente a esto lo que no está claro es si él tenía esa política es lo que dicen los historiadores para todos o fue movido a tomar esa política ya que al darle a los judíos los otros pueblos iban a decir y por qué los judíos y nosotros no entonces podríamos señalar que él recibe esta inspiración de Dios pero al pensar en los demás pueblos para evitar celos odios de parte de otros pueblos entonces les confiere la misma libertad así que al final todos los pueblos fueron beneficiados por la revelación de Dios ha sido siempre Dios obra de esa manera Dios beneficia a su pueblo y todos los demás son beneficiados por esas decisiones sigue diciendo el texto hermano Tomás me ayuda por favor ok hermano Antonio puede leer desde allá ok la próxima quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel él es el Dios la cual está en Jerusalén y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more ayúdenle los hombres de su lugar con plata oro bienes y ganados además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios la cual está en Jerusalén ok esto es el decreto entonces vamos a ver un resumen del decreto el decreto hace las siguientes concesiones autoriza para regresar a todo judío a su tierra natal a su tierra ancestral judía la capital Jerusalén la primera la primera concesión es esa segundo se autoriza la reedificación del templo de Jerusalén porque era el centro de la religión judía y para ellos pues el templo era esencial para sentir que están adorando a su Dios tercero autorización para colectar fondos y recibir donaciones para la reconstrucción del templo por supuesto era algo muy costoso limitaciones no se concede permiso ni se autoriza la creación de un estado judío no está contemplado en el decreto lo que leímos fue la autorización para regresar a la tierra natal y reedificar el templo y conseguir los medios económicos para que eso sea posible ese es todo el decreto de Ciro el Grande en que año 535 o 36 si usted dice en 536 está bien 538 es el final de Babilonia como imperio es la caída el 500 perdón hermano no no está bien digo que eso era cuando conquistaron exactamente el 538 dos años después es cuando se da el decreto este que acabamos de leer para restaurar Jerusalén y o sea que los judíos regresasen a su tierra natal entonces volvamos a considerar es una autorización para regresar a Jerusalén y Judá una autorización para reedificar el templo y colectar los fondos para esos fines no hay una autorización para la creación de un nuevo estado judío eso no se contempla en ese decreto por lo tanto hay una limitación veamos el segundo decreto resulta que cuando los judíos comenzaron a reconstruir la ciudad y reconstruir el templo sus vecinos los samaritanos al principio quisieron unirse pero cuál fue la respuesta de los judíos no se los permitimos ustedes no pueden no les parece un poco grosero eso un poco egoísta verdad pero tenían razones o no cuáles eran las razones el problema es que los samaritanos tenían una religión semi pagana eran una mezcla ellos eran mezcla no eran totalmente israelitas no eran 100% israelitas era una mezcla cuando salmanazar llevó cautivos a las 10 tribus del norte las llevó a asiria y allí como ellos no eran fieles a dios se mezclaron con los pueblos cuando la gente que había sido enviada para sustituirlos a ellos porque salmanazar lleva a los hebreos israelitas a su tierra y manda a otras naciones a ocupar aquel lugar a otra gente entonces aquella gente se los comían los leones los leopardos la gente estaba siendo atacada por supuesto dios no estaba allí con ellos y esa gente se quejó mira no sabemos que está pasando entonces mandaron de entre ellos mismos o sea el rey buscó entre los hebreos gente que viniese a ocupar allí y tenía una religión que era mezcla de la doctrina hebrea del mensaje del antiguo testamento y paganismo adoraban dioses o ídolos falsos y pretendían servir a dios ahora una religión de ese tipo como es falsa totalmente no es de dios era una religión falsa ellos habían incluso edificado un templo en el monte jerisín el monte de las bendiciones y allí adoraban por eso la samaritana dice nosotros adoramos en este monte y usted dice no es en jerusalén porque en el monte jerisín donde se habían pronunciado las bendiciones de deuteronomio habían construido un templo eso fue también destruido en todo caso la religión de los samaritanos era pagana porque al tener una mezcla es pagana no es de dios o es de dios o no lo es pero no puede ser una mezcla y tenían conocimiento de dios y adoraban a los ídolos por lo tanto los judíos tenían plenas razones para decirles no podemos mezclarlos a ustedes con nosotros primero no son pueblo de israel puro que esa no sería excusa no sería una razón válida pero su religión si realmente era un obstáculo y permitirles entrar era mezclar la religión de dios con el paganismo que ellos tenían ok los samaritanos se enojaron ah ustedes no quieren que los ayudemos bueno ya van a ver y les hicieron la guerra pusieron todos los obstáculos posibles hasta que aprovechando que el falso esmerdis esa es una historia interesante había eliminado al a jerges y se había montado él en el trono ellos fueron y le presentaron a este usurpador una historia mira ya hay un pueblo esas son gente mala bueno ustedes pueden leer esas historias allí en la en la biblia total es que este farsante este usurpador dio el decreto que se interrumpa de inmediato la construcción de ese templo vino aquella gente con un ejército y de por orden del rey ustedes no pueden poner una piedra más para eso paralizado todo empezaron a intervenir allí entonces los profetas Ajeo y Zacarías es en ese tiempo donde ellos tienen su ministerio ok cuando el nuevo rey Darío se llama otro Darío no aquel de Babilonia entra a gobernar un legítimo medopersa un persa legítimo entonces los judíos envían una comisión para pedir que se considere su situación veamos ahora si hermano ahora pues Tacnaí gobernador de del otro lado del río lea alguien ok 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 también tiene problemas ahora pues Tacnaí gobernador del otro lado del río setar vos vos Nahí y vuestros compañeros los gobernadores que están al otro lado del río alejaos de ahí dejad que se haga la obra de esa casa de Dios que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos y judíos para reedificar la casa de Dios que de la hacienda del rey que tiene el tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no sea no cese para que no cese la obra ok continuamos y lo que fuera necesario becerros carneros y corderos para holocastos al Dios del cielo trigo sal vino aceite conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén les he dado día por día sin obstáculo alguno para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arrancará un madero en su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha como la da por esto ok ese es el segundo decreto ok en que consiste el segundo decreto en que pueden llevar algunas cosas para restaurar el templo y al mismo tiempo hacer los sacrificios ok si ustedes ven el rey le dice ustedes etar bosnai y el otro apártense de la casa quítense de allí dejen de fastidiar a esa gente aléjense entonces en que consiste es una restauración del primer decreto una revalidación del primer decreto en realidad esta es una continuación es una orden de no interferir en la obra de reconstrucción dos los gastos de construcción debían ser supragados por la tesorería del rey tres pena de muerte para los que obstaculicen la obra eso es el segundo decreto limitaciones limitaciones es sólo una reafirmación ampliada del primer decreto eso es todo bien existe un tercer decreto este es lo que nos complica las cosas allí en la biblia porque Gabriel le dice cuando se dé el decreto para restaurar a Jerusalén pero resulta que no hay uno hay tres por eso es necesario saber dónde estamos parados tercer decreto el decreto de Artajerges Longímano Longímano significa mano larga porque Artajerges tenía la mano derecha más larga que la izquierda pero eso era mano larga Longímano Artajerges rey de reyes y en las a Esdras sacerdote y escriba a un erudito en la ley de Dios del cielo paz por mí está la orden que todo aquel que en mi reina en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quisiera ir contigo a Jerusalén vaya porque de parte del rey y de sus siete consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano y a llevar la plata el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrezcan al Dios de Israel cuya morada está en Jerusalén importante ok esta es este es el decreto este es el documento que emite el rey Artajerges Longímano en manos de Esdras ok es un decreto largo pero vamos a leerlo todo ok hermano Antonio ahora nos ayuda continúa hermano 16 a 18 y toda la plata y el oro que hay en toda la provincia de Babilonia con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que de su voluntad ofrecieren para la casa de su Dios que está en Jerusalén comprarás pues prestamente con este dinero de cerros carneros con veros con sus presentes y sus vivaciones los ofrecerá sobre la tal de la casa de nuestro Dios que está en Jerusalén y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer con el resto de la plata y oro hacerlo conforme a la voluntad de nuestro Dios ok hasta aquí va muy semejante a los anteriores pero hay detalles adicionales vamos a continuar 19 al 21 ¿qué capítulo es la 7 19 al 21 ahí está sigue hermano y los vasos y los vasos que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios lo restituirás delante de Dios en Jerusalén y los demás que se requieran para la casa de tu Dios que te sea necesario dar lo harás de la casa de los tesoros del rey y por mí el rey Artajerques he estado mandamiento a todos los tesoreros que están al otro lado del río que todo lo que os demandare es la sacerdote escriba de la ley del Dios del cielo se le conceda prestamente ok continuamos 22 al 24 hasta 100 talentos de plata y hasta 100 coros de trigo y hasta 100 vatos de vino y hasta 100 vatos de aceite y sal sin medida todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prestamente para la casa del Dios del cielo pues porque habrá de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos y a vosotros nos hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas cantores porteros servidores del templo y ministros de la casa del Dios ninguno puede imponer este tributo impuesto o renta interesante aquí se hace una mención de un dato muy muy significativo todos los sacerdotes los levitas los cantores los porteros los servidores del templo los ministros de la casa de Dios es decir todo el cuerpo al servicio de la iglesia al servicio del templo estaban exentos de impuesto ninguno podrá ponerles tributo contribución ni renta o sea el cuerpo de servidores de la casa de Dios queda libre de todo tipo de obligaciones judiciales en cuanto a impuestos si ahora ahora vienen las partes más significativas adelante así hermano Antonio cuando habla del otro lado del río a qué río se refiere porque dice al otro lado del río el río es el Éufrates de hecho habían dos ríos el río Tigris y el río Éufrates viniendo desde Medo Persia viniendo desde Babilonia sólo el río Éufrates entonces como el río Éufrates estaba más al oeste ese es el río al que hace referencia el rey más allá del río porque desde el punto de vista de Persia queda el río queda en medio y entonces Jerusalén o Judea quedaba más allá del río por lo visto no tenía mucho conocimiento estaba lejísimo los ríos existen aquí oh sí ahí están el río Éufrates y Tigris ahí están había un tercer río pero ese no no comienza en el Edén el Edén el Idekel y el Pisón el Pisón e Idekel ok sí continuamos Edras 7 25 26 y tú Edras conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios con jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río a todos los que conocen las leyes de tu Dios y al que no las conoce les enseñarás y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del Rey prestamente sea juzgado o a muerte o a destierro o a confiscación de bienes o a prisión wow ok entonces en los últimos versículos del texto anterior vemos que el cuerpo sacerdotal y todos los servidores del templo quedan exentos de tributo o de cualquier obligación judicial en cuanto a contribución de dinero ahora aquí se plantea lo siguiente conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios pon jueces y gobernadores los jueces van a administrar justicia pero en base a que leyes la de media y de persia la ley de Dios y los gobernadores iban igualmente a funcionar como tales en base a sus propias leyes eso es muy significativo porque hay incluso penalidades para los que no se sujeten a esas normativas entonces veamos las concesiones que confiere este decreto primero hay una reafirmación de libertad a los judíos para retornar a la tierra ya habían habido más de una primera venida o sea un primer retorno y cuando viene el esdras viene con un grupo grande de personas esta era la tercera creo así que la población judía está regresando a su tierra dos hay un aporte económico de parte del rey para el desarrollo de la obra ahora no es ustedes están libres de recolectar por allí de conseguir no ahora el rey mismo se compromete a dar su aporte para el desarrollo de la obra tres esta parte es el estado ayudando a la iglesia y al estado judío por supuesto tres exención tributaria para los sacerdotes y ministros del templo cuatro establecimiento de jueces y gobernadores judíos para regir conforme a las leyes judías cinco penalidades para los infractores entonces tenemos aquí elementos importantes es lo siguiente este decreto restaura la soberanía del estado judío al concederle autonomía religiosa política y judicial ninguno ninguno de los otros concede estos derechos solamente este decreto de Artajer Gesslon Gimano es este el decreto que definitivamente debe tomarse en cuenta veamos es las siete siete y ocho y subieron y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas cantores porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajer y llegó a Jerusalén en el mes quinto del séptimo año del rey entonces tomamos este como el decreto a partir del cual debe contarse las setenta semanas para los judíos y con ellas los dos mil trescientos años porque en este decreto se confieren libertad religiosa libertad judicial y una semi autonomía no total autonomía porque ellos todavía tenían que estar de alguna manera sujetos al dominio del imperio medopersa pero tienen sus gobernadores de su propio pueblo no son gobernadores persas son gobernadores de su propia gente gobernadores que van a funcionar en base a los principios costumbres y leyes judías por lo tanto en la práctica están ejerciendo una autonomía política porque no están obligados a sujetarse a las leyes medos y persa medopersas en el aspecto judicial los jueces van a legislar en base y administrar justicia en base a las leyes judías no leyes extranjeras cuando llegaron los romanos mucho tiempo después por supuesto los gobernadores establecían sus propias leyes recuerden que no podían apedrear a alguien sin la autorización de los romanos porque los romanos establecían sus leyes igualmente con los griegos era así pero esto le confiere repito autonomía autonomía política religiosa y judicial entonces en el ámbito religioso en el ámbito político en el ámbito judicial tienen autonomía eso es la reconstitución el restablecimiento del estado judío ninguno de los otros decretos confiere esos derechos este es por lo tanto el decreto que tenemos que tomar en cuenta entonces Ezra viaja a Jerusalén acompañado de sacerdotes y ministros del templo llevando consigo el decreto del rey ese era el séptimo año del rey Artajerjes el séptimo año del rey Artajerjes si ese es el decreto y tenemos base para creer que ese es el decreto que año corresponde a nuestra era el séptimo año del reinado de Artajerjes y ese es el punto que vamos a ver aquí la fecha del decreto Jerjes el padre de Artajerjes dice reprimió el alzamiento independentista de los egipcios en el 484 y se lanzó a la conquista de los pueblos griegos este Jerjes es el esposo de la reina Esther Azuero el Azuero bíblico es el Jerjes de la historia la diferencia se debe a que en persa se pronuncia de una manera en griego se pronuncia de otra y en hebreo se pronuncia de otra así que tenemos Azuero Ajazuerus Ajazueros en hebreo Ajazueros y en griego Jerjes Serxes Estamos hablando del 485 al 465 antes de Cristo por lo tanto es antes porque este Jerjes es el papá de Artajerjes ahora alguien me preguntó y no será hijo de Esther la Biblia no dice que Esther haya tenido hijos de Jerjes cabría dentro de lo posible cabe dentro de lo posible que Artajerjes haya sido hijo de Esther pero no tenemos ninguna base ninguna prueba nada ni histórico de ninguna fuente que afirme una cosa tal pero no es imposible no es imposible ok sigamos con el caso de Jerjes no pudiendo lograr su objetivo regresó a su tierra donde un caldeo había ocupado el trono después de derrotar al tal arrasó a Babilonia especialmente los templos en represalia por el apoyo que este pueblo habría brindado al usurpador fue asesinado junto con su hijo mayor en la ciudad de Persépolis en el año 465 atención a eso Jerjes el esposo de Esther fue asesinado en el 465 cuando un oficial de su guardia llamado Artaban Ircano fragó un complot en su contra ok a la muerte de Jerjes el esposo de Esther ocupó el trono el propio Artaban de Ircania pero al cabo de un corto tiempo de usurpación se impuso Artajerjes quien mandó dar muerte al asesino de su padre y al eunuco Aspamitres por su cómplice en aquel hecho se apodó Longímano a este rey por tener su mano derecha más larga que la izquierda su reinado que duró desde el 464 al 424 antes de Cristo a un falto de sucesos de relieve no fue sin embargo muy tranquilo pues tuvo que sopocar varias insurrecciones contra su poder entre ellas a la de su hermano Istazpes esto se encuentra en un libro titulado Historia de la Civilización el tomo 1 página 139 el autor de esta enciclopedia se llama R.V. Tornel esto es tomado textualmente de esa enciclopedia bien cuando ustedes buscan en otras enciclopedias Artajerges Longímano lo colocan desde el 465 al 424 ¿por qué? porque ellos no toman en consideración al eunuco Aspamitres y a a este que dice aquí Artaban de Ircania que usurpó el trono por unos meses entonces es este Artaban quiero decir Artaban de Ircania ocupó el trono de Mediopercia por unos meses estos historiadores que no van en detalle a ciertos casos no consideran que ese tiempo marcó el cambio de un año a otro si se me está entendiendo repito cuando ustedes buscan en muchas enciclopedias no se habría que buscar en Wikipedia ahorita si quieren buscar en Wikipedia a ver que dice de Artajerges Longímano a ver desde donde le colocan la mayoría dice 465 ¿por qué? porque es el año en que muere Jerges pero no 465 es el año en que muere Jerges el papá de Artajerges pero su hijo no comienza a reinar sino unos meses después porque como dice aquí a la muerte de Jerges ocupó el trono el propio Artaban de Iricania pero al cabo de un corto tiempo de usurpación unos meses no llegó a un año se impuso Artajerges que mandó dar muerte al asesino de su padre y al eunuco Aspamitres su cómplice que ángel hecho entonces los historiadores no toman en cuenta a Artaban de Iricania porque él no era persa era ircano y segundo que fue muy corto el tiempo que reinó solo meses 465 eso es lo que dicen ellos la enciclopedia británica pero ¿por qué dicen eso? porque no toman el tiempo de usurpación que Artaban estuvo en el trono pero me gusta este historiador Tornel porque él sí considera que ese tiempo de usurpación marca la transferencia del 465 al 464 en realidad es el 464 porque antes de Artajerges estuvo en el trono Artaban de Iricania ¿se comprende? ok ahora veamos 464 la fecha cuando comienza a reinar realmente Artajerges Longímano después de eliminar Artaban de Iricania y Asfamitre su cómplice lo mató los eliminó ok siete años después le da el decreto a estas entonces allí tenemos la cuenta 464 menos los siete años que han transcurrido tenemos 457 aquí está 455 y que tenía más o menos como 20 años de edad y la normal de él se llamaba Amas Pia pero el problema es que ponen 465 como si se murió el papá y ocupa el trono no hubo unos meses intermedios antes de él tomar el trono o 65 eso es historia ahora si dice 55 ese historiador está bien desubicado ok si hermano Antonio será que este rey haya tenido influencia de Esther el Jerjes tuvo influencia de Esther ahora Artajerjes debe haber conocido a Esther necesariamente conoció a Esther no necesariamente por eso pero si conocía a los judíos y Esras era muy allegado al rey recordemos que Mardoqueo le salvó la vida a Jerjes y Mardoqueo se convierte en un ministro muy allegado a Jerjes a Jerjes que es el mismo Azuero es el mismo Azuero entonces los judíos por la reina Esther y por Mardoqueo se hicieron muy amigos de la realeza y eran bien conocidos de manera que si Artajerjes conocía bien a los judíos tenía buena amistad con ellos y por eso le confiere todos esos derechos porque realmente le otorga una gran cantidad de privilegios pero la parte que quiero llegar aquí es esta que tenemos la fecha de comienzo del reinado de Artajerjes Don Gimano 464 pasan siete años de su reinado emite el decreto que confiere los tres privilegios que hemos mencionado libertad plena para la religión libertad judicial y libertad política autonomía política autonomía religiosa autonomía judicial esto es lo que constituye las bases de un estado soberano y judea tiene esos beneficios por lo tanto es la restauración de jerusalén la restauración a la soberanía la restauración a la autonomía los otros solamente era permiso de construcción aquí hay una restauración restauración volver a establecer lo que antes era y la fecha es cuatro cinco siete ese es el año en que se establece la restauración y fue en el otoño porque se han hecho estudios cuidadosos y si es la llega a jerusalén para finales de septiembre el decreto fue dado en el mes de agosto les tomó unos no antes les tomó unos meses llegar a jerusalén cuando llegan ya es el otoño y por eso se cuenta a partir del otoño del año cuatrocientos cincuenta y siete ahora tenemos aquí el cuadro de las setenta semanas comenzando en el cuatrocientos cincuenta y siete fecha del decreto las primeras siete semanas se ocupan en la reconstrucción y la restauración de la ciudad en su totalidad o sea la restauración completa de la de la nación pasan sesenta y dos semanas es el tiempo de los macabeos esas historias cuando los griegos entran en acción en fin y el año veintisiete al final de las sesenta y nueve semanas es decir siete más sesenta y dos hace su aparición pública el mesías cristo jesús es bautizado a la mitad de la semana muere el mesías el año treinta y uno y las setenta semanas terminan el año treinta y cuatro con el apedreamiento de esteban aquí está la profecía completa ok los dos mil trescientos años punto de partida cuatrocientos cincuenta y siete tenemos base sólida para establecer esa fecha como punto de partida definitivamente sí porque la biblia nos presenta todos los posibles decretos pero sólo uno corresponde sólo uno corresponde con los privilegios de restaurar la nación a lo que era originalmente autonomía y soberanía judicial religiosa y política bien fin de los dos mil trescientos años mil ochocientos cuarenta y cuatro partiendo del cuatrocientos cincuenta y siete es decir cuatrocientos cincuenta y siete nos lleva a mil ochocientos cuarenta y cuatro preguntas hermanos bueno si no hay pregunta entonces terminamos bien vamos a doblar nuestras rodillas para hacer una oración y con esto terminamos nuestro estudio si hermana oh wow me mandó un mensaje a que el muchacho se sintió mucho mejor ha estado muy quieto toda la semana porque su abuela lo cuyo a él y su madre pues trabajó mucho y su segunda madre para él entonces le duele mucho lo que está pasando al joven pero dice que se sintió mucho mejor con la oración que hizo usted y dice que no se le pita la cabeza la oración no tiene ningún trabajo en el entonces dice que eso le fortaleció mucho amén querido padre que estás en los cielos te damos gracias porque tú has dado a tu pueblo una sólida base en la doctrina y en los principios de fe que creemos gracias señor por la claridad que tenemos en tu palabra con relación a estas profecías y permítenos señor tener siempre un entendimiento claro y una clara respuesta también para todo aquel que mande razón demande razón de nuestras creencias de manera que podamos no sólo estar claros sino también orientar a otros explicar a otros estas verdades queremos hacer mención especial por este joven Moisés señor ten misericordia de él ha perdido a su abuela la persona que apreciaba mucho en su vida dale señor consolación y confianza en su corazón que esta anciana pudo haberte conocido en sus momentos y que tú le puedes dar vida eterna dale este consuelo en su corazón hazlo sentir tranquilo y resignado de manera que no tenga más conflictos al respecto tu paz pueda llenar su corazón de tranquilidad y de paz bendice al resto de la familia Elías también allí y rogamos señor por los enfermos una vez más hacemos mención de nuestra hermana Juanita ten misericordia de ella y de igual manera señor hágase tu voluntad en su vida tú sabes lo que mejor conviene de tal manera que le des vida para que pueda conocerte más y darte a conocer o si no la lleves al descanso sellada para vida eterna señor bendícenos a cada uno de nosotros también sabemos que vienen días más difíciles para este mundo permítenos estar cada vez mejor preparados para servirte a ti para testificar de tu verdad te lo rogamos todo en el nombre santo de cristo jesús amén